Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. Hoy ya terminamos esa serie de 7 que estamos haciendo sobre las fresas, para agradecer a esos 900 suscriptores que estoy encantada con todos vosotros. Y vamos a hacer un postre que voy a mezclar evidentemente esas fresas y otro postre que me encanta, que es el tiramisú. Vamos a hacer un tiramisú de fresas y lo vamos a hacer sobre todo un poquito a la forma tradicional. Lo que vamos a hacer es evidentemente no usar nata, no usar nata porque el tiramisú, la auténtica receta de tiramisú no la lleva. Aunque sí es cierto que en Italia en algunos sitios lo hacen con nata, para aquellos intolerantes a la proteína del huevo. Pero la receta original, os repito, es solo con huevo. Y luego hay una cosita que os quiero enseñar, que son los bizcochos. Porque los bizcochos que se utilizan no son de soletilla, señores, son bizcochos saboyari. Son este tipo de bizcochos, que es el que vamos a usar nosotros, que son más duritos y no el otro que es blandito, porque si no se empapan demasiado y en realidad el bizcocho, aunque tiene que estar blandito, no tiene que estar blando, 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 sino tener ese punto de blandito y un poquito más crujiente en el centro. Así que lo vamos a hacer con este bizcocho que se llama saboyari. Me pongo el delantal y vamos a por la recetita. Comenzamos, como en todos los vídeos anteriores que hemos hecho de fresas, que si no los habéis visto, pues os invito a que lo hagáis, limpiando nuestras fresas, primero con agua y después quitándole el rabito, de esta manera, inclinando un poquito, para quitar nuestro rabito. O si no os importa esta parte que sale un poquito más dura, pues simplemente así, o sea, es fácil. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser rocearlas, porque necesitamos 500 gramos de fresas. Vamos a utilizar 200 mililitros de agua, que vamos a echar en una cazuela y la vamos a poner a hervir. Una vez que empiece a calentar, o sea, he dicho a hervir, pero bueno, cuando esté a puntito de hervir, echaremos nuestro azúcar. Ahora que empieza a burbujear, le voy a bajar el fuego y le voy a echar el azúcar sin parar de remover, para que no se nos cede en la cazuela. Que también vamos a echar 200 gramos de azúcar. Misma cantidad de agua que de azúcar. Y le vamos a remover un poquito, hasta que se nos disuelva un poco ese azúcar, nos dé otro, empiece a darnos otro herborcito, ¿vale? Así que, a mover un poco. Una vez que empiece otra vez ese herborcito ahí, que comience, empezaremos a echar las fresas, que como podéis ver, las he cortado muy chiquitinas, para que se nos vaya haciendo antes. Así que vamos echándolas, poco a poco. Poco a poco me refiero a que no nos salte, ¿vale? No que las echemos unas, otras, no, las echamos de golpe, pero despacito. Con eso me refería poco a poco para que no nos escaldemos. Y lo que tenemos que hacer ahora es hervir un poco estas fresas, ¡ay! que se me queda dentro, ¿vale? Para que nos coja ese agua, ese sirope, nos coja... Voy a coger una espátula en vez de... Ahora, nos coja ese dulzor de la fresa, ese sabor que tenemos de la fresa. Y pues eso, no vamos a dejar de remover para que no se nos agarre nada al culo de la sopera. Ahora, mirad, por ahí veo una hojita que voy a retirar, un trocito de hoja, ¿vale? ¿Veis? Esos trocitos no pasan nada, pero siempre mejor si no tenemos ninguno. Se me ha pasado este trocito. Ah, y deciros también, que no os he dicho antes, que por supuesto, si hay algún trocito malo de las fresas, que lo debemos de retirar, ¿vale? Voy a escoger una cuchara para que veáis que pronto el agua va a empezar a coger un tono rosáceo. Mirad, ¿vale? Bueno, le vamos a ir dando vueltas hasta que ese tono se nos ponga un poquito más oscuro y nos haya hervido un poquito la fresa, ¿vale? Para que coja bien ese sabor. La vamos a tener básicamente un minuto, poco más. Cuando nos empieza a hervir, la retiramos. Y lo vamos a colar. Voy a dejar que repose un poco y lo voy a colar, ¿vale? Lo voy a dejar como 5 minutos ahí reposando un poquito. Y colamos esto. Y os enseño cómo tenemos que hacer con las fresitas para que nos quede bien ahí ese gusto. Una vez que ha reposado, lo único que tenemos que hacer es introducir nuestro caldito en el colador, ¿vale? Bueno, estoy dando con el cazo y en realidad el cazo lo he cogido para después, no para ahora. Vamos a colar esa fresa y el cazo es precisamente para darle a esa fresa. Que lo podemos hacer con la espátula, pero el cazo me resulta más cómodo porque me va a apretar más que la espátula. Y ahora lo que tenemos que hacer es que nos vaya entrando ese caldo, pero además cuando terminemos vamos a presionar nuestras fresas para que coja todo, todo ese gusto de la fresa, todo lo que pueda, que vaya al caldo, ¿vale? Así que me quedo aquí dándole hasta que todo el caldo haya escurrido. Cuando ya hemos quitado todo ese caldo que teníamos ahí acumulado, cogeremos con la espátula lo que nos quede en el colador, ¿vale? Porque esto sí que lo vamos a introducir en nuestro sirope, que es todo el gusto de esto que hemos aplastado aquí con la fresa. Vamos a quitar esa espumita que nos ha quedado, ¿vale? Voy a dejar reposar para que caiga y la espuma la vamos a quitar. La verdad es que no haría mucha falta, pero mejor quitar la espuma. Así que con un cazo, que era lo que iba, pues despacito iremos quitando esa espuma y una vez que hayamos quitando la espuma, lo meteremos al frigorífico durante un par de horitas. Así que de aquí al frigorífico, ya lo he sacado de la nevera y mirad, queda un poco más espesito. A ver, os quería... no sé si se llega a apreciar. Creo que no, pero bueno, para que veáis nos queda... Ese sería nuestro sirope. O mejor dicho, nuestro almíbar de fresa. No llega a ser un sirope, un almíbar de fresa. Comenzamos con cuatro huevos, de los cuales voy a usar cuatro yemas, pero solo dos claras. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser separar las claras de las yemas. Ahí, una. Estas las voy a dejar aquí para batir y las otras, pues las guardaré. Estas las reservo y las meto a la nevera para otra elaboración. Y esto lo vamos a reservar y vamos a montar estas callas. Así que ahora yo le voy a echar una pizquina de sal. Porque me gusta echar, para mí que montan mejor, pero nada, lo que cabe en dos dedines, sin coger a lo bestia, o sea, normalito. Un poquito solo para montarlas. Y le damos primero despacito y después las montamos hasta que llegue el punto de nieve. Cuando ya hemos alcanzado este punto, pues entonces las vamos a reservar y vamos a batir las yemas por otro lado. Así que aquí vamos a incorporar, a ver, no sé que le ha caído, nuestras yemas, nuestras cuatro yemas. Vamos a echar todo el huevo, que no se nos quede nada. Y vamos a batir nuestras yemas con el azúcar, que he puesto 100 gramos de azúcar. Esto hasta que no se espume y doble también el tamaño, igual que nos ha hecho las claras. Así que, si me doy un poco de espacito, para que no nos salte el azúcar por todo. Y a batir del mismo modo. Cuando ya nos han espumado, vale, entonces será el punto que vamos a hacer nuestro ya siguiente paso. Hay gente que me pregunta, me ha preguntado que cómo sabes el punto. Bueno, pues cuando coges así y escribes un poco y aguanta, ese sería nuestro punto, ¿vale? Cuando se hace una especie de cordón, vamos a decir. Voy a retirar cositas. Y aquí ahora, con paciencia, vamos a ir incorporando nuestro queso mascarpone, que vamos a utilizar dos tarrinas de, en teoría son 400 gramos. Cada tarrina, hay tarrinas de 200, hay tarrinas de 400, hay tarrinas de 500, de 250, bueno, estas eran de 250. ¿Qué pasa? Que no pesa esa cantidad. Así que, bueno, pues ahora simplemente es, vamos a incorporar nuestro queso poco a poco, ¿vale? Entonces yo he echado las dos tarrinas enteras, que no pesan, ya os digo, los 500 gramos, pues se quedan en 475 o algo así. Y le he hecho esa cantidad porque es la que utilizo yo, siempre he usado esa cantidad y me ha ido bien. Así que eso ya, pues eso, ahora paciencia, que se nos vaya deshaciendo el queso, pero sin que pierda el aire, ¿vale? De adentro hacia afuera, o sea, o de afuera hacia adentro, como de afuera hacia adentro, mejor dicho, sí. ¿Vale? Y cuando ya tenemos incorporada una parte, pues iremos incorporando la siguiente. Así hasta que tengamos todo el queso en la mezcla. Ahora os desvelo el por qué he echado casi esos 100 gramos de más de queso mascarpone. ¿Por qué le voy a añadir fresa triturada? 100 gramos de fresa triturada, ¿vale? Esa es la diferencia, porque claro, al ser más líquida, me va a quedar ese espesor diferente. Entonces, ahora, ah, una cosa, deciros que una vez que ya he incorporado un poco el queso, le doy con las varillas, ¿eh? Porque si no, yo soy incapaz de deshacer todos los grumos del queso. Así que, le vuelvo a dar con las varillas y le mezclo la fresa. Que nos va a cambiar el color y el sabor, por supuesto. Así que me quedo hasta que ahora sí se me quede homogéneo todo ya con la espátula. Y una vez que hemos incorporado la fresa, iremos añadiendo poco a poco nuestras claras. Primero echaremos un poquito y haremos como el queso, ¿vale? De afuera hacia adentro y las iremos incorporando. Ahora sí que no voy a meter varillas, ¿vale? Con el queso sí, pero ahora en este momento no. Ahora ya quiero todo a mano, por favor. Sé que cuesta un poquito de trabajo, pero es que merece la pena. Cuando incorporemos bien todo lo que hemos echado, echaremos otro trocito. Y después ya terminaremos con las claras. Antes de ponerme a hacer nada, os quería enseñar el bizcocho, ¿vale? Es este bizcocho, no es el blandito, es duro, ¿vale? No es que sea duro como una piedra, pero no es el bizcocho de soletilla. Es el saboyardi. Os lo he dicho antes porque es una de las cosas que más me raya. La nata y el bizcocho. ¿Vale? Entonces, eso lo quería comentar. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es echar una base para que el bizcocho, digamos, se nos agarre. O sea, aquí solo es un poquito. Para que el bizcocho luego esté bien para cogerlo. Lo que diríamos, pintar la base. Después se trata de empapar nuestros bizcochos en nuestro sirope que hemos hecho antes, ¿vale? No hay que empaparlos demasiado porque si no después sueltan caldo y entonces ya quedan muchos. Entonces simplemente es mojarlos y colocarlos. Evidentemente va a haber trozos que nos van a quedar el bizcocho entero, no. Entonces, pues los trocitos los partiremos, pues como estos de aquí, partimos y colocamos, ¿vale? Primera base. Una vez que hemos puesto nuestra primera base de bizcochos, echamos una capa ya más generosa, evidentemente, porque lo de antes no era nada, ¿vale? De nuestro queso, de nuestro mascarpone, bueno, de nuestra mezcla, que no es solo mascarpone. También me han preguntado si pueden usar cualquier queso, pues evidentemente no. Si vais a hacer un tiramisú tiene que ser mascarpone. Que no podéis porque no hay en vuestro ciudad o en vuestro pueblo. Pues bueno, usarme cualquier tipo de queso fresco, pero no va a ser lo mismo para nada. Y lo comprobaréis cuando os lo hagáis, evidentemente. Así que, ponemos una buena capa, teniendo en cuenta que después tenemos que poner otra más. En realidad tendría que poner tres, a ver si me llega, porque yo aquí estoy. Igualaríamos un poquito, ¿vale? Que eso con el mismo bizcocho. Y volvemos a poner otra capa. Yo ahora las voy a poner al contrario. Y voy a escurrir un poquito más, porque al ser muy líquido, no me gusta que luego suelte, me gusta que chupe el bizcocho, pero no que lo suelte el caldo y, como veis, sí que me lo va a soltar. Esto es un experimento, porque ya os he dicho, estoy haciendo... Las recetas que he visto sobre tiramisú de fresa no me han gustado, porque... Por las razones que os he dicho. Primero, porque me usan nata, con lo cual ya no es el verdadero tiramisú. Y luego, pues ha habido otras cositas que no me han gustado de esas recetas. Y, oye, he querido hacer mi mezcla. Y como mañana viene mi hija la mayor, pues le tenía que hacer algo. Así que... Hay que probarlo. Esto, claro, mejor es de un día para otro, evidentemente. Y... Cuando lo acabemos, lo vamos a tener en reposo también en la nevera. Hecha la segunda capa, pues vamos a echar ya nuestra última capa. Básicamente, porque de alto si no, no me va a dar. Y esto lo podéis decorar luego, pues como gustéis, ¿vale? Yo lo estoy haciendo sin más, un sencillo. Luego hay quien lo hace súper bonito con la manga pastelera. Pero, ya sabéis, como son recetas sencillas lo que hacemos aquí, que queremos que aprendamos todo, pues primero vamos a hacerlo lo que es lo básico, ¿vale? Una forma fácil. Y luego, oye, ya nos iremos avanzando un poco más. Si queréis, pues ya avanzaremos. Pero una... Voy a hacer una cosa muy básica, que es simplemente, pues eso. El poner... Listo. Ahora limpiaremos, ¿eh? También limpiaré todo lo que... Lo que nos estamos saliendo por ahí, para que nos quede bien. Lo vamos a alisar todo lo que podamos. Y en un tiramisú normal... Espera, voy a poner una servilletita. En un tiramisú normal, lo que echaríamos ahora sería... Ay, que me he quedado ahí. Que se ve el bizcocho. Sería espolvorear cacao. Bueno, pues también lo podemos hacer aquí. Pero yo he cogido un polvo de fresa, ¿vale? Porque ya que es de fresa, pues he cogido un polvo de fresa. Y es lo que vamos a espolvorear. Os voy a decir exactamente lo que es, ¿vale? Es fresa en polvo liofilizada. Sabe a fresa, o sea, es súper... Está muy rico. El acidez esa de la fresa, pues lo tiene. Entonces, lo que voy a hacer es espolvorearlo con un colador que lo tengo aquí. Así que, pues nada, está un poquito... A ver, pues estoy viendo que está... Que por mucho que lo tamice, hay algún trocito que está un poquito duro. Bueno, pues lo vamos a... Pasar un poquito con la cuchara primero. Para que sea más fácil a la hora de espolvorear. Pues nada, igual que hacemos con el azúcar o con el cacao. Mirad que chulada queda. O sea, le voy a echar bien porque además quiero que le dé ese sabor. Y ahora haremos, pues eso, limpiar de nuevo. Bien, y así queda. Simplemente le voy a poner esas dos fresitas y esta va a ser mi presentación. Huele, o sea, esta fresa liofilizada huele que es una maravilla. Así que espero que os haya gustado la receta y ya me contaréis si la hacéis. Yo ahora la voy a meter, como os he dicho, un par de horitas a la nevera. Acabo de abrir el tiramisú para que veáis qué pintaza tiene. Y bueno, no me voy a quedar sin probarlo, evidentemente, como comprenderéis. Porque vamos... Está divino, pero orgullosísima de cómo he resuelto la receta. Está muy, muy rico. La verdad está buenísimo. Os aconsejo que lo hagáis. Buenísimo, buenísimo. Como os he dicho, era un experimento que tenía que hacer sí o sí. Porque quería juntar las dos combinaciones que me gustan a mí tanto. Una que es el tiramisú y otra que son las fresas. Había visto mil recetas, mil, pero no me ha convencido ninguna. Así que al final he tirado de conocimientos que tenía yo sobre la receta del tiramisú y sobre el almíbar. Y bueno, hemos hecho ahí una mezcla. Deciros que no sabe espectacularmente a fresas. Tiene ese punto de fresa por el polvito que le hemos echado, ¿vale? Esa fresa ahí deshidratada. Que si queréis que os sepan más a fresa, es cuestión de meter capitas, tendríais que meter capitas de fresa finita. Que esa también es muy, muy buena opción. Y eso sí, está, bueno, increíble. Así que la receta la tengo apuntada, no, vamos, guardada a cal y canto en los secretos de recetas de mamá. Os aconsejo que lo hagáis porque está buenísimo. Por lo menos a mí me ha encantado. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo y si lo hacéis ya me comentaréis qué tal os ha parecido. Y bueno, a ver qué hacemos. Vamos a hacer un poco de dieta de tos ya para la próxima vez. Porque si no esto vamos a reventar con tanto dulce. Mi hija dice que le van a salir las fresas hasta por las orejas. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao. Hasta luego. Chao. Chao.